¿Qué es la Alianza del Pacífico? Alianza del Pacífico nos ha permitido como agencias entender cuál es cada uno de los objetivos, que muchos son objetivos comunes, y no es que todos, y ver de qué manera con estos recursos tratar de hacerlos mucho más eficientes y tratar de ir descubriendo nuevas mecánicas de trabajo que están de beneficio para el sector privado de cada uno de nuestros integrantes. Y creemos que justamente este evento, como es el Foro La 4, que ya va en su sexta versión, es una instancia muy importante para las empresas de innovación y de servicio, porque aquí es donde se generan todos los vínculos. Al reinterior de la Alianza, la gran idea es que podamos fortalecernos como equipo, que le apuntemos a los mismos sectores, que logremos involucrarnos en las mismas cadenas globales de valor o cadenas regionales de valor. En la medida que todos trabajamos de la mano, vamos a poder hacer esa integración mucho más fácil. Si cada uno trabaja aparte, va a ser muy complicado que logremos integrarnos activamente a una de estas cadenas. O sea, desde el BID hemos ayudado a la Alianza del Pacífico, al Grupo Técnico de Innovación, a crear los espacios para que los innovadores y los emprendedores puedan buscar internacionalizarse. Eso es. Nosotros no estamos yendo empresa por empresa, sino que les estamos adhiendo un espacio para que lo puedan hacer. La llamada es acérquense a los espacios, úsenlos. Y cuando los usen, se van a dar cuenta que las oportunidades se van a multiplicar. Colombia tiene, por ejemplo, la integración vertical hacia adelante, es decir, de la producción hacia adelante son muy buenos. Nosotros, de la producción hacia atrás, somos fabulosos. Tenemos alpaca, la vicuña, tenemos el algodón pima, que con la estrategia comercial hacia adelante que tiene Colombia, tranquilamente podemos desarrollar alianzas conjuntas para atacar mercados nórdicos, mercados japonés, mercados de alta gama en el Asia y en Estados Unidos y en Europa, que tranquilamente pueden ser rentables para todos los empresarios en este punto de vista Perú-Colombia.